Este lunes en San Juan Evangelista se inició el programa denominado Juguemos sin violencia que pretende hacer intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos en apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y los ayuntamientos de la zona sur del estado. Al encabezar junto con el presidente municipal de San Juan Evangelista Andrés Valencia Ríos el inicio del programa Juguemos sin violencia, el jefe militar del 45 Batallón de Infantería, diplomado del Estado Mayor Nezahualcóyotl, Albarrán Mendoza, dijo que es lamentable ver en la actualidad a niños jugando a ser sicarios o delincuentes. Esta campaña Juguemos sin violencia es iniciativa de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que a través de sus diversas dependencias y unidades y en coordinación con los gobiernos municipales y estatales estamos llevando a cabo esta campaña. Esta campaña no tiene otra finalidad más que crear conciencia en nuestros hijos e hijas y también en los señores padres de familia, pues para que no fomentemos la violencia a través de los juguetes. Y de ahí se pide este canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos. Esa es principalmente la finalidad para evitar que nuestros niños se empiecen a acostumbrar a manejar juguetes o armas, aunque sean de juguetes. ¿En cuántos municipios se ha realizado de la zona sur o que es dentro del área de su influencia? Sí, en todos los municipios de la zona sur lo estamos realizando a través de la comandancia de la 29 zona militar, que establece la coordinación con la totalidad de los municipios. En este caso ya lo realizamos yo en lo particular, como 45 batallones de invantería, en los municipios de Rodríguez Clara. Ahorita lo estamos haciendo aquí en San Juan Evangelista y aquí vamos a Sayula de Alemán a arrancar también el programa. Posteriormente vamos a estar en Hidalgo Titlán y esperamos que el resto de los municipios también se unan a esta campaña. Desde San Juan Evangelista informó para el Corporativo Imagen del Golfo Santos López Heldo. Ahorita lo estamos haciendo aquí en San Juan Evangelista y aquí vamos a estar en Hidalgo Titlán y aquí vamos a estar en Hidalgo Titlán y aquí vamos a estar en Hidalgo Titlán y aquí vamos a estar en Hidalgo Titlán.